¡Nos acompañen con palmas! ¡A ver! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Vamos todos! ¡Vamos a los seguidores! Cada amanecer, yo te esperaré Sé que no vendrás a mi cuarto otra vez Duermes tu poder Y no eres feliz Y en mi soledad Ya te acordarás de mí Volverás a mi cama Al calor de mi almohada Volverás a mirar Porque sabes muy bien Que conmigo hay la cama Entre sábana y sábana ¡Eh! 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 ¡Yo te amo, eh! ¡Eh! 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 Entre sábana y sábana, yo te amaré, volverás a mi cama, al calor de mi almohada, volverás a mi lado, porque sabes muy bien que conmigo en la cama, entre sábana y sábana, yo te amaré. ¡Yo te amaré! Cada día y cada amanecer, yo te esperaré, sé que no vendrás a mi cuarto otra vez, duermes tú con él. Y no eres feliz, y en mi soledad, ya te acordarás de mí. Volverás a mi cama, al calor de mi almohada, volverás a mi lado, porque sabes muy bien que conmigo en la cama, entre sábana y sábana, yo te amaré. Volverás a mi cama, al calor de mi almohada, volverás a mi lado, porque sabes muy bien que conmigo en la cama, entre sábana y sábana. Yo te amaré. 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 ¡Gracias! No... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte! muchas gracias por los aplausos amigos a toda la gente linda a toda la gente linda de Salta que nos están acompañando ahí estaba cantando el seba, volverás a mi cama, otro de los éxitos que les estamos regalando otro de los éxitos que también estamos presentando a todos ustedes en este anuncio muy pero muy especial compartiendo y además tratando por supuesto como siempre de hacer todo lo mejor posible para que todo esto salga bien y además para que todos ustedes se lleven un feliz y un lindo recuerdo de estar compartiendo esta noche muy pero muy pero muy especial vamos a continuar, vamos a seguir disfrutando de las canciones del seba que trae para todos ustedes y que ha preparado en esta noche muy pero muy especial para todos los amigos seguimos disfrutando de las canciones canta el monstruo, canta Sebastián esto que dice alguna vez ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez con estas manos recorrí toda tu piel? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Con estas rojas yo besé Tu cuerpo de mujer Alguna vez Alguna vez Me duermo con mi cuerpo Y yo no sé Y yo no sé Cuando te fuiste Y la razón y el porqué Alguna vez Alguna vez Con esas manos recorrí Toda tu piel Alguna vez Alguna vez Con estas rojas yo besé Tu cuerpo de mujer Alguna vez Alguna vez Tu cuerpo de mujer Y yo no sé Y yo no sé Cuando te fuiste Y la razón y el porqué Porqué no vuelves Todo lo llenas Tú el viento de angustia El cielo vacío Pues solo tú sabes Que mi cama está Vacía de amor Ay, vacía de amor Porqué no vuelves Yo soy tu hombre Que te haces feliz Que te haces sentir Pues solo tú sabes Que mi cama está Vacía de amor Vacía de amor Vacía de amor No existe Las palmas Arriba 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 ¿Por qué no vuelves? Todo lo llenas, tu hielo de angustia El cielo vacío, pues solo tú sabes Que mi cama está vacía de amor Porque no vuelves, yo soy tu hombre Que te hace feliz, que te hace sentir Pues solo tú sabes que mi cama está Vacía de amor Vacía de amor Vacía de amor, vacía de amor Vacía, vacía, vacía de amor Quizás yo Castor Un aplauso grande, vacía de amor Un aplauso grande, vacía de amor Arriba Arriba las palabras Solo palabras Un aplauso grande, vacía de amor Un aplauso grande, vacía de amor Que tan pronto se espumó Que poco fuiste en mi vida Que tu amor Voló Dicen que me has olvidado Y lo mismo Y lo mismo digo yo Nada Nada De tu amor No queda nada De la nada se hace nada Como nada de nada Fue tu amor Nada De tu amor No queda nada Como llevar a andar el viento Así el viento Se lo llevó Me tiene quecir No quedo No quedo Me tiene quecir Como habrá sido de pobre, tu amor, tu amor, como habrá sido de pobre, que tan pronto se esfumó, que poco fuiste mi vida, que tu amor. Dice que me has olvidado, y lo mismo digo yo, nada, de tu amor no queda nada, de la nada se hace nada, como nada de nada, con tu amor. Nada, de tu amor no queda nada, como llevar a caer el viento, así el viento no se lo llegó. Ay, como duele mi alma, ay, como sufre mi cuerpo, todo lo mío es palabra, y me desangro por dentro. Ay, como duele mi alma, ay, como sufre mi cuerpo, todo lo mío es palabra, y me desangro por dentro. Ay, 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 solo palabras, mentiras y palabras, yo me muero por tu amor, por dentro, corazón. Ay, 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 ay Gracias por ver el video. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte los aplausos! Yo sé, yo sé que todos ustedes están muy contentos, yo sé que todos ustedes están muy alegres de que el SEBA esté aquí en Salta. Les damos la bienvenida y les decimos ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 SEBA! Gracias. No estoy muy acostumbrado temprano a los teatros. Bueno, venimos de hacer en Buenos Aires, en Córdoba, decimos también. Lo lindo del teatro... ¡Arriba! No sé qué... ¿Marimba? ¡Arriba! No sé qué dicen, a ver, yo los escucho de uno, de uno. ¿Contigo en la playa? ¿Marimba? ¿Cuál? ¿Chiquirina? ¡Chiquirina! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las patas, arriba! ¡Now! ¡Dios palmas! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Arriba las patas, arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! En busca de tu libro un corazón Está faltando el nombre de este amor Y si eras en tu cuarto a soñar Te lo imaginas en cualquier lugar En una esquina de punta Por la puerta cuando sales Chiquirina, chiquirina Que el amor te llegará ¿Cómo dices? Chiquirina, chiquirina Acupar ¿Qué no hay vosotros? Chiquirina, chiquirina Chiquirina, chiquirina Chiquirina, chiquirina Chiquirina, chiquirina Acupar ese lugar ¡Aleva! 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 ¡Ha sido Palmas! ¡Ha sido Palmas! ¡Aleva! ¡Arriba las Palmas, arriba! Aún coleccionas discos de parche En busca de tu libro un corazón Estás faltando el nombre de este amor El cielo es en tu cuarto a soñar Te lo imaginas en cualquier lugar En una esquina de tu casa Por la puerta cuando sales Chiquirina, chiquirina El amor te llegará Chiquirina, chiquirina A ocupar ese lugar Chiquirina, chiquirina El amor te llegará Chiquirina, chiquirina A ocupar ese lugar Manuel Y Gastón y Sancho Arriba Chiquirina, chiquirina Chiquirina, chiquirina Chiquirina, chiquirina Grande, fuerte el aplauso, Germain Quiero presentarles, está un poco gripado y con el pecho tomado Pero igual, como me acompaña siempre a cantar Quiero invitarles a una persona que amo con toda mi vida Y no sé si va a poder cantar esta noche, pero igual Quiero que lo conozcan y que haga un poco de coros, si no puede cantar El papá se la va a aguantar solo Germain, se llama, tiene 32 años, es mi hijo Y los presento para ustedes, ¡eh! ¡Germain! ¡Germain! ¡Arriba la espalda! ¡Germain! ¡Germain! ¡Arriba las papas! ¡Arriba! ¡Arriba las papas amigos! ¡Arriba las papas! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las papas! ¡Arriba la espalda! ¡Arriba las papas! ¡Arriba las papas! Vamos, vamos a intentar cantar un poquito, ¿sí? A ver si sale ¡Arriba! ¡Arriba! Que no sabes ser el amor Dile que yo Yo te entiendo mejor Dile que no Ya tienes otro amor Dile que no Que te pida perdón Dile que yo Sé amarte mejor Dile que no Que no Que no Ven y díselo Mi amor Díselo ahora Aunque su alma llore Díselo Mi amor Díselo ahora Aunque su alma llore Vamos todo el mundo haciendo palmas Vamos todo el mundo haciendo palmas Arriba, arriba, arriba A ver si me ayudan a cantar Que bonito Que linda energía Dile que no Él te puede entender Dile que no Él no sabe querer Dile que no Sabes ser el amor Dile que yo Yo te entiendo mejor Dile que no Ya tienes otro amor Dile que no Que te pida perdón Dile que yo Sé amarte mejor Dile que no Andamos todos juntos Dice Dile que no Dile que no Díselo ahora Aunque suban los mayores Vamos a recordar Canciones bonitas Canciones con las que seguramente Muchos de ustedes Han crecido A ver si se acuerdan de esta Le voy a decir A esa mujer Que siento quererla Desde que la vi Le voy a decir Que no aguanto más Que tengo deseos De ver si se acuerdan de esta Y ahora Con un poco de fuerza Lo voy a lograr Yo camino contento Lo voy a lograr Con un poco de fuerza Lo voy a lograr Yo camino contento Lo voy a lograr Ahora si vamos Todo el mundo haciendo palmas El maíz El maíz El maíz Y yo Fuerte fuerte Vamos los chicos arriba Le voy a lograr Le voy a decir A esa mujer Que siento quererla Desde que la vi Le voy a decir Que no aguanto más Que tengo deseos Yo camino contento Lo voy a lograr Yo camino contento Lo voy a lograr Yo camino contento La voy a lograr Muchas gracias Fuerte 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 los aplausos Para Germain Que ya está cantando También para ustedes Buenas noches ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Sí? Qué hermosa energía Que tienen esta noche Me van a ayudar mucho Vengo con una gripe Terrible Así que si me escuchan Un poquito ¿Sí? Así que necesito Que me ayuden ¿Sí? A las canciones Se las saben a todas ¿Sí? Fuerte el aplauso Para este señor Que ha elegido Canciones tan bonitas Gracias Gracias Canciones con las que Seguramente Muchos de ustedes Se habrán enamorado Algunos se habrán casado Algunos deben querer Matarlo también ¿No? Seguramente Para la gente de arriba ¡Eh! Arriba No había visto La platea de arriba ¡Vecino veo! Yo quiero venir Todos los fines de semana A cantar acá ahora Hermoso Hermosa gente Vamos a pasarla lindo ¿Sí? A ver si se acuerdan De esta canción Que se llama Mirando Esa foto Arriba ¡Arriba la pata! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Arriba! ¡Arriba la pata! ¡Arriba! Mirando esa foto No solucionarás Nada, nada Llorando en tu cuarto No solucionarás Nada, nada Aunque tú sufres No volverá Aunque tú luches No lograrás Que regrese aquel amor No, no me rechaces Que me muero por vos Si, mirando esa foto No olvidarás Que el amor Eh, y dejo las penas Vive un tiempo mejor Sigue estando a mi lado Te olvidarás Aquel amor Si ¡Vamos todos amigos a ver! Nos acompañan con palmas a ver ¡Arriba la pata! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Ya deja de llorar Yo estoy en su lugar Nena, nena Te ayudaré a olvidar Y siempre te amaré Con ternura Deja el pasado Bien atrás Pasa la hoja De este amor Y ven conmigo Que una nueva vida habrá No, no me rechaces Que me muero por vos Si Mirando esa foto ¡Vamos todos! ¡Sol! ¡Sol! ¡Fuerte! Recordando los éxitos Recordando las canciones del Seba Así está cantando Germain Para todos ustedes y para todos los amigos Que nos están acompañando En la noche muy pero muy especial Donde estamos disfrutando todo esto Que hemos preparado Para todos los amigos y todos los hermanos salteños Que ya están con nosotros aquí Vamos a continuar Va a seguir cantando el Seba ahora Apagaré la luz Y es para imaginar Tus ojos, tu mirada Tu piel también, tu voz Estarán en mi cama Y volverás a mí Y será como ser Como tenerte siempre Luce la oscuridad Y aquí en mi habitación Te amaré como siempre Apagaré la luz Y es para imaginar Tus ojos, tu mirada Tu aliento, tu calor, tu piel también, tu voz Estarán en mi cama Y volverás a mí Y volverás a mí Y volverás a mí Y será como ser Como tenerte siempre Luce la oscuridad Y aquí en mi habitación Te amaré como siempre Amaré la ilusión de tu amor Y el secreto de un frío mal Porque un día fuimos solo un cuerpo Y no un loco que amo la ilusión Amaré la ilusión de tu amor Y el secreto de un frío mal Porque un día fuimos solo un cuerpo Y no un loco que amo la ilusión Amaré la ilusión de tu amor Amaré la ilusión de tu amor Apagaré la ilusión de tu amor Y me acariciarás Volverás a ser mía Estaré junto a vos De nuevo junto a vos Con toda tu alegría Y volverás a mí Y será como ser Como tenerte siempre Luce la oscuridad Y aquí en mi habitación Te amaré como siempre Amaré la ilusión de tu amor Y el secreto de un frío mal Porque un día fuimos solo un cuerpo Y no un loco que amo la ilusión Amaré la ilusión de tu amor Y el secreto de un frío mal Porque un día fuimos solo un cuerpo Y no un loco que amo la ilusión de tu amor Y no un loco que amo la ilusión de tu amor Yo te amo 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 ¡Fuertes! ¡Fuertes los aplausos para el monstruo! Es una noche espectacular donde estamos compartiendo junto a todos ustedes, junto a todos los amigos. Mientras tanto, Seba, ha venido un amigo también a visitarte esta noche. El amigo David Leiva, que está por ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el maestro? Ahí está David Leiva, ¿eh? Hola, David. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Hemos venido a tomar clases esta noche, así que quiero que le brinden un fuerte aplauso. A este señor que es un maestro. Y que a todos nosotros los cantantes que conocemos de su grandeza, simplemente venimos acá y se nos cae la mandíbula cada vez que lo escuchamos cantar. Así que, de mi parte, hermano querido, declararme hoy un gran fanático tuyo, un gran admirador. Y espero que haya Sebastián para siempre. Así que fuerte el aplauso. Gracias por la visita. Gracias. Un gran cantante. Un futuro enorme. Un futuro enorme. Les voy a cantar una canción que cuando la grabé, pensé mucho en ustedes. ¿Por qué? Porque son de esas canciones que la prende más el público que el cantante. Yo demoré en grabar nada más. Cuando la saqué en el compacto al aire, me la empezaron a cantar. Hace falta luces de celulares. ¿Tienen celulares luces? A ver, todas las que tienen, a ver. A ver, prendan, 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 prendan. Más celulares, más celulares, más. Todos, así, todos. Prendan, prendan. Eso. Vamos a apagar un poquito las luces del escenario. Y vamos a mirar hacia afuera. Miren cómo suena esto. Y cómo quedan las luces. ¡Eh! 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 Vamos a ver si pienso yo. Dicen ustedes. Perdona si tengo llorado, perdona si tengo sufrir. ¡Dice! ¡Perdón! Gracias por ver el video.